Es un lateral con más profundidad, no tiene el pie de Trauco, no tiene el pase largo de Trauco, pero tiene la capacidad de desdoblar y de pasar al ataque con mucha capacidad el jugador del Sam José Edwin de la MLS. Se jugó el saque lateral, preciazos, Totus, aquí va a Colombia, Muriel, aquí está Muriel, la pierde Muriel, vamos, ganó André, buscando Paolo, o a falta, será tiro libre para Perú. Había quedado sentido Yoshi, pero estamos con la actitud correcta, por lo menos en el inicio, ganando divididas y tratando de emparejar el hombre de menos a partir de eso. Me parece que se sintió Muriel en el posterior. Sí, esto ha sentido Luis Fernando Muriel, acciones paralizadas en el arranque nomás. Sigan escribiendo, arroba Movistar Deporte, hashtag la casa de la selección. Estamos viviendo las clasificatorias rumbo a Qatar 2022 por la pantalla de Movistar Deportes. Ya sale Perú, la pelota en el fondo para Pedro Galese, se muestra Cristian Ramos, el bloque es para él, aquí está Cristian. ¿Quién se acerca? Renato no, prefiere la salida larga, buscando a Carrillo. Regalito para Duval Zapata, para Davinson Sánchez finalmente quien la saca. Ahora sí, la va a tener Colombia, Luis Fernando Díaz la puso abajo, con él está el vínculo para la marca. Luis Fernando Díaz toca Colombia, Cuellar, la pide Jerry Vina, vamos a presionar ahí, a buscar Marcos López, la presión, tiene que sacarla, Cristian Cueva llegaba, el despeje de Ospina, bien Perú, bien ahí, en la presión alta, se le encontró Paolo, se viene Paolo, buscando Perú, no podía llegar Yoshi, vaya López a ganar esa pelota, cuadrado, pasó Juan Guillermo, recibió libre Muriel, y ojo que por izquierda va a atacar el espacio Díaz, la pelota es para él, aquí está Luis Fernando Díaz, con él al vínculo para la marca, llegaba para colaborar Carrillo, se acabó el ataque de Colombia, porque ya regresó Perú, con mucho vértigo, arrancamos Diego. Sí, con vértigo, metiéndole ritmo y corriendo mucho los 10 que están en la cancha. Y la Colombia otra vez, ahora le dieron la vuelta, ahora van a intentar por derecha, ese no, está esperando Marcos López para la marca, buscando la vida de fondo, pasó Dubá, aún sigue el que no pase Dubá, atrás para Mateus Uribe, que le termina, se viene al centro, no se viene al centro, que quiere ponerla abajo Colombia, Juan Guillermo cuadrado, este es cuadrado, quiere pasar cuadrado, hasta aquí no pasa stop, le decía Renato Tapia, el centro va a llegar de todas maneras, y llegó el segundo, llegó el segundo gol de Colombia, hasta el cual el espacio Mateus Uribe, Colombia está ganando 2 a 0, pero, es un ataque de Colombia en el segundo tiempo, es que va a ser muy bien Mateus Uribe, ya no se había hecho vuelos en el espacio, creo que la América no va a gastarla de esta manera, llega muy bien al espacio del nuevo, Zapata se había tirado a la derecha, posesión larga de Colombia, el centro, había salido Renato al costado, nadie se metió entre los centrales, sin referencia Mateus Uribe, nos marca el segundo, en el inicio del segundo tiempo, todo el entusiasmo de Perú para jugar con 10, se ve quebrado a partir del gol de Colombia, Yotun nunca lo vio, Ramos no pudo cerrar, porque tenía otro hombre también, Ramos en el área, que era Tecillo, Colombia cuando elabora esto, mete mucha gente en el área, tenía hasta 4 jugadores en campo propio, y ninguno de los volantes, Tapia estaba muy hacia el costado, y Yotun nunca lo vio a Mateus Uribe, como para cerrar, muy cuesta arriba ahora todo para Perú. Se puso todo cuesta arriba para el equipo peruano, en 4 minutos, de la segunda parte lo gana Colombia, 2 a 0, va Perú, lo tiene Renato Tapia, impresiones Pedro. Bueno, primera vez en el partido que el profe Gareca se sentó. A ver si termina bien, acá está Perú, a ver si termina bien, Cueva, Cueva, Cueva. Perú se fue del terreno, será lateral, esto todavía no termina, estamos en 4 minutos del segundo tiempo, con 10 hombres Perú, fue expulsado Miguel Troco en la primera parte, sobre el final del primer tiempo. Yosimar Yotun, estaba Muriel para la marca, penata para Renato Tapia, Tapia, atrás, para que todo empiece en campo peruano, ya la tiene Cristian Ramos, ya la tiene Abram, así sale Perú, Marcos López, que ingresó en los minutos finales de la primera parte, luego de la expulsión de Trauco, para cubrir ese espacio, para tapar ese hueco, va Perú, Cristian Cueva, lo venían tomando, dejó seguir Sampaio, vamos Sampaio, cóbrate una, pues, aquí se viene Dubán Zapata, Zapata quiere pasar a Dubán, pasóle al locomotor, sigue Zapata, se entra en Dubán, la puerta que se pasó por el área, peruana, otra vez Colombia, y ahora, Pesillo, sacaba muchas víctimas, será lateral, se va a jugar el saque lateral, precioso Totus, aquí no viene, y se viene el 20 en Colombia, ya te digo, cuando ocurre que Gareca se sienta, es cuando en ciertos momentos, lo ha pasado antes, se acepta, o sea, la frustración, es parte de, bueno, ahí sentado, al minuto decidió que, se le llamase a Quino, sí, en Colombia viene el 20, Pedro, la 10 años, Advíncula, Balucho, sigue Advíncula, la puerta es para Renato Tapia, la pisa Renato, mete el cambio de lado, quién va a pasar Marcos López, porque primero la va a aguantar, la va a tener, y la va a acariciar, Cristian Cueva, este es Cueva, la sociedad ahora, Joshi Mario Tug, recibe Carrillo, pide amplitud, ahora Advíncula, que está pegadito a la banda, y sacaron la pelota Carrillo, insiste Perú, Cristian Ramos, será lateral, saque lateral, precioso, Totus, favorece al equipo peruano, 2 a 0, estamos abajo, todo cuesta arriba, jugamos con 10, fue expulsado Trauco, Renato Tapia, en el fondo sale Perú, Abraham, Marcos López, vas a encarar, qué vas a hacer, prefiere jugar atrás, se formó el triángulo, por ese lado, y pasa Joshi, pero tené el área, la buscaban a Paolo, van a llevar al terreno, ya está, será tiro de esquina, será tiro de esquina, Movistar, a favor de la selección peruana, se venía el cambio de Aquino, vamos a ver si lo hacen después del córner, se va Cueva, se va Cueva, si se dio cuenta ya el árbitro, se va Cueva, va a hacer la variante ahora mismo, Cueva entra Aquino, probablemente vaya Yotun a jugar a la izquierda, se va a jugar la pelota de ataque, tiro de esquina, Movistar, a favor de la selección peruana, aquí se juega el tiro de esquina, pelota arriba, no podía Paolo, sacaba Jerry Mina, en zona de rebote, pero se va a ir del terreno, será lateral, pero no perdemos fútbol con la salida de Cueva, sí, pero hay que pensar que estamos con uno menos, ¿no? Acá nuevamente la acción, viste lo lejos que está Renato, y como Cueva tampoco va a tapar el centro, Cueva queda muy lejos del centro, y Renato no está metido entre los centrales, que es el que normalmente tendría que cubrir la posición, Renato había salido con cuadrado, y pierde una dividida nuevamente, y a partir de eso viene el gol. Qué difícil, qué difícil se hace, qué difícil se hace el partido para Perú en este momento, con 10 hombres, se fue Cristian Cueva, ingresó, Pedro Aquino en su reemplazo, va Cristian Ramos, tiene Carrillo, unos metros más adelante de Uthum, Renato Tapia, darle la vuelta, para que salga por ese lado Marcos López, a ver si mete segunda, a ver si mete tercera, hay imprecisiones, en las sociedades ahora, por ese lado, de la selección peruana, la va a tener Ospina, sale Colombia, salida larga de Davinson Sánchez, lo busca acá Muriel, la parte no se ha ido, la encuentra Colombia, la pelota que bajó Duda, aquí está Juan Guillermo, este es cuadrado, Muriel, va a pasar Tecillo, ya lo vio Muriel, y lo acompaña Tecillo, sigue Muriel a ver cómo termina, va Muriel, prefiere poner el freno, hace la pausa, el toque para Mateus Uribe, quien anotó el segundo gol, del partido, el segundo gol para Colombia, esta noche, aquí en el Nacional, Juan Guillermo Cuadrado, Jerry Mina, así, la trata Colombia, estamos llegando a los 10 minutos, de la parte final, este es Muriel, se viene el centro de Díaz, para Muriel, y se metieron hasta la cocina, hay que sacarla de ahí, Díaz le pegó al arco, gol de Colombia, gol de Colombia, lo gana 3 a 0, el gol lo hizo Díaz, y la Galeza no tapaba una pelota, cada vez que llega, termina convirtiendo, en esta acción, tuvieron paciencia, elaboraron, Muriel, rompió hacia la línea de fondo, la duda nuevamente, la pelota que queda como muerta, la aprovecha Díaz, y mete un derechazo, que no le da opción a Galeza, nuevamente Tapia queda lejos, ahí, ahí la pierde Renato, es un error, error de control, y en la pérdida de Renato, Díaz sale bien parado, de la, de la discusión, con Aquino, y con, con Tapia, y se da la, se da la opción, de girar y pegarle, esta era complicada para Galeza, que terrible, delante de mucha gente, pero es altísima, la efectividad de Colombia, en un partido como este, que terrible, vamos, Eva Díaz, el que juega por la izquierda, entra, Pedro Moreno, del Pachuca, que juega básicamente, también como un creativo, en la misma posición, y el otro que entra, es un central, un descensor en todo caso, lo saca Medina, porque está molestado, que es Daniel Muñoz, lo que hace, lo que hace Rueda, es proteger al, al amonestado, al único amonestado que tiene, y ya lo quería hacer, con 2-0, y Amarilla para Paolo, por reclamarle a, a Sampagno, amonestado Paolo, seguimos, lo está ganando Colombia, 3-0 aquí en el Nacional, el martes, jugaremos en Quito, frente a Ecuador, sale Perú, dale ese, aquí está Pedro, para la salida larga, la pelota todavía, en campo peruano, la bajó Carrillo, la tiene Colombia, ahora, y ahora, ¿qué es lo peor que podría pasar? Más que esto ya no, ¿no? Bueno, que siga, que siga anotando Colombia, que siga anotando Colombia, no nos podemos descontrolar, no nos, no, pero el equipo está claramente descontrolado, porque, el marcador, era insospechado, a los 35 del primer tiempo, se va del terreno, y el tarjeta para el colombiano, que acaba de entrar, molestado Muñoz, está pasando Perú, lo que a Colombia, con Ecuador, o sea, que llegó un gol, y, se descontroló, y se descontroló, y se descontroló, el otro gol, el siguiente gol, y fue un, un resultado de desastre, Colombia, le está generando a Perú, lo que Ecuador, le generó a ellos mismos, hace, en la última fecha, escúchame, esta de Muñoz, si el VAR la quiere revisar, es tranquilamente de expulsión, por lo menos, en la repetición, y la va a revisar, es de expulsión, y mientras van a revisar, esa expulsión posible, lo llaman a la padula, es de expulsión para Muñoz, y hablando de expulsiones, es posible que para protegerlo a Guerrero, porque con el nivel de frustración, que hay ahora, Guerrero que tiene a María, podría pasarle la fatalidad, que le saquen una segunda María, si se descontrola más, esto puede pasar, le pega la pelota, y lo acompaña, y lo, lo, lo chanca durísimo, a Marcos López, debería ser roja, lo llamaron inmediatamente, debería ser roja, la debería de cambiar la María, por la roja, debería ser roja, ya Sampaio, cuántas quieres ver, vamos, estamos en 12 minutos, del segundo tiempo, en la primera toma, se ve clarísimo, como, como va de hielo, sobre el pie de apoyo, y Sampaio la ve, porque, Marcos López, porque lo amonesta, pero, ahí, está clarísimo, ¿qué más está revisando, desde todos los ángulos? No, la elección es indiscutible, lo que debe estar midiendo, es la intención, de lastimar, si lo interpreta, como parte de una continuidad, del centro, pero, lo que sabe del otro lado, yo creo que si la va a revisar, cambia, y va a ser roja, claro, a ver, acá va a entrar, le anula la amarilla, no va la amarilla, y va a la roja, se queda con 10, la selección de Colombia, y ahora, los dos equipos, están con 10 jugadores, sacará a Galese, será tiro libre, Incabet, llamaría para Ospina, por reclamar, Ospina, se la compró la amarilla, se fue hasta el medio campo, desde la jugada anterior, estuve esperando la resolución, en la jugada anterior, si, Ospina, bajo esa lógica, que soy el capitán, y como soy el capitán, yo sí puedo reclamar, no puede reanudar el juego, a pesar de que se tira por la, porque Muñoz todavía no sale, Perú se quiere apurar en reanudar, pero Muñoz todavía no sale de la cancha, acá lo vemos abajo en la pantalla, se va a jugar el tiro libre, Incabet, ahora los dos equipos, están con 10 hombres, fue expulsado, Daniel Muñoz en Colombia, he visto ingresos desafortunados, pero este le ganó a todos, llamaron a la Paola, Pedro, exactamente, y te decía, hablando de expulsiones, también a Calens, hablando de expulsiones, no me sorprendería, que salga Paolo, más allá del tema físico, aquí está, buscando Colombia, está con 10 hombres ahora, Cuellar, toca Colombia, se muestra Jairo Moreno, pero te esperate, sí, otra vez para Moreno, la marca se no da el vínculo, recibe solo Cuellar, ¿quién le cae a la marca? Pelota para Moreno, que se quiere meter, estaba sacando la pelota Lucho, insisto, con un buen día, que es del vínculo, el pelo Lucho, 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 lo tenemos que serenar, porque estamos jugando ahora, directamente, más allá del disco, estamos jugando muy mal, estamos saliendo de a uno, sale a víncula, sale Aquino, sale Carrillo, Aquino no mira su espalda, no mira lo que tiene atrás, tiene que tranquilizarse el equipo, tenemos que ordenarnos un poquito, porque si no, nos vamos a seguir comiendo goles así, estemos 10 contra 10. Al final, se asentó Callens, o no subió Callens, se está poniendo de camiseta. Lo que pasa es que, ojo, que nos queda un solo tiempo de cambio, porque eso es algo que, que Gareca, o sea, al hacer entrar a Marco López, a los 44, el primer tiempo, perdió un tiempo de cambio, son 5 cambios, pero son solo 3 tiempos. Hay que tener cuidado con este tiro de esquina Movistar, perdió el primer palo, oh, y aquí hay solo Perú, busca el víncula, insiste Colombia, ahora sí, pero está hacia afuera, se vea tiro libre, tiro libre, Incavet, en salida a favor de Perú. Es caótico el partido. Sí, sí, queremos sacar rápido, estamos jugando todos de cualquier cosa, si no nos ordenamos, si no nos calmamos, si no nos olvidamos un ratito del árbitro, vamos a seguir pasándola muy mal, así estemos 10 contra 10, el 10 contra 10 no significa que ahora podamos salir como locos a buscar algo que no sabemos bien cómo. Y Gareca frenó los cambios, Pedro. Por ahora, pero está esperando un poquito. Mueve la pelota Perú, la tiene Renato Tapia, juega Perú abajo, 3 a 0, está abajo en el marcador, acaba de expulsar a Muñoz, por eso ahora están con 10 hombres, tanto Perú como Colombia, en medio Aquino. ¿Cuánto jugó Muñoz? Un minuto clavado. No sé si tocó la pelota. Bueno, en el centro, ¿no? Sacó el centro y de ahí lo expulsaron. Así está moviendo la pelota de Perú, otra vez Aquino, dale la vuelta para que salga Ramos, ¿quién la pide? ¿Quién se muestra como opción de pase? Prefiere jugar atrás Ramos, Renato Tapia, busca ordenarse Perú ahora, el toque en primera, Renato, por izquierda Marcos López, el Aquino, quien jugaba con López ahora. Lo que puede pasar, Pedro, es que lo termine sacando a Yoshi y ya no a Paolo para el ingreso de la Paola al estar 10 contra 10, ¿no? Pero sabes que llamaron a Ruidas también. Por eso, entonces de repente va a hacer 3 cambios juntos, porque como te digo, le queda un solo tiempo para hacer los cambios a Gareca. La última opción. Sí, por eso aguantó y ya está, sí, también va, también va Raúl Ruidas, es cierto, ya nos lo va a contar Pedro, lo mira Colombia, Tecillo, y ahora Colombia la va a tener, empieza a circular la pelota del equipo colombiano, 3 a 0 arriba, claro, va a hacer circular el balón, que pase en los segundos, que pase en los minutos, va a tener la posición y Perú va a tener que salir a presionar, apretar un poco más, estaba yendo Paolo sobre Ospina, juega corto y ahora va a presionar Carrillo, estaba tocando Davinson Sánchez, ahí la presión, Yotun, buscando la salida, porque se complicaba Colombia, ganó Renato, Andrés Vallen, Care, aquí está Carrillo, con buena pelota, se viene al centro de Lucho, aquí están vínculos para el centro, va a ir fuera. Era por dentro con Paolo, era por dentro con Paolo. Estamos ganando esta pelota parada, este tiro de esquina Movistar, a favor de Perú, bien mal área, va Marcos López, va Paolo, la Paola desesperado al borde de la cancha que viene tanto. Tiene una gana de entrar, va a esperar también Ramos, se viene el cambio en Perú, Ruiz Díaz y Galuca la Padula después de esta. Aparte del orden que se requiere, hay que terminar como termine, pero peleándolo, guerreándolo el partido, como termine. De acuerdo, Pedro, aquí está, aperto el segundo paro, se lo espina, descuelga bien el arquero de Napoli, estamos 3 a 0. Importante el arquero que dé esa seguridad de salir a cortar un centro ahí. Ahí va gente de Ospina, no, no, la verdad que no le recuerdo un partido hace mucho hacia Galese. Más de 100 partidos con Colombia, Ospina, dos mundiales. ¿Qué tal? Capitán hoy, no. Dos mundiales, es cierto. David Ospina y sale jugando ahora la selección de Perú. Vaya, aquí está Yotu, la aguantó, la aguantó Yoshi Carrillo, quiere pasar y pasó. Se viene André, sigue André, en el área espera Paola, aquí está André, le sacaron la pelota André Carrillo, se da saque lateral, preciazos, Totus. Favorece a Perú, ahora sí, toda tuya, Pedro. La Padula, sale André, y Ruiz Díaz. Sale Carrillo, entra Ruiz Díaz, ese es el cambio concreto, y el otro cambio es La Padula. Por Yoshimaru. O sea, va a jugar Paolo, La Padula y Ruiz Díaz. Tres delanteros. Increíble, algo parecido desde otro lugar, evidentemente, con otro respaldo y Sogareca contra Colombia, justamente, el día del 1-1. Terminamos con cuatro, ¿no? Claro, terminaron Paolo, Ruiz Díaz y Jordi Reino. Aquí se juega el saque lateral, precioso Totus, la pelota está en el área, lo buscaba a Yanluca, defiende Colombia, busca Lucho, ad víncula, a pelear, ahí está, va Renato Tapia, la pone cerca a la área, Paolo, le estaba quedando Ruiz Díaz, no podía Yanluca a La Padula, va a aguantar la pelota, ahora falta, hubo falta de Muriel, Llená, tiro libre, y Cabez, a favor de Perú, que apura, la tiene Renato Tapia, se muestra por derecha como opción de pases, víncula, la pelota primero pasa por los pies de Ramos, Aquino, escriban, nos arroba Movistar Deporpe, hashtag, la casa de la selección, buscando Perú, esto todavía no termina, lucha Paolo, gana Paolo, se le tira de esquina, es tiro de esquina, Movistar, a mostrar rebeldía en los minutos finales, es tiro de esquina para Perú. Ruiz Díaz entró a jugar detrás de los dos, a jugar de lo que estaba jugando Yotun, que es como una especie de enganche, y con la paula y Guerrero adelante. Se va a jugar el tiro de esquina Movistar, buscando Perú ahora, con pelota parada, para ver el primer palo. Eso es lo que no puede pasar, que tiene que pasar esa zona, porque estamos absolutamente mal parados para un retroceso, estaba solo el vínculo atrás. Saque lateral, preciazos Totus, que favorece a Perú, y van todos, y van todos a buscar sobre Campos de Colombia, que ahora se agrupa atrás, que ahora defiende detrás de la línea de la pelota. Va Perú, tiene el balón, Aquino, Ramos, por derecha y esta víncula, la pide Pedro, aquí está Aquino, se muestra Renato Tapia, por izquierda, siempre va a aparecer Marcos López, ya la tiene Renato, la busca ganar Luka, falta Díaz, Luka Lapadula sobre, mira, será en balón y en salida, pero, jugador de Colombia. Pero con lo que ha planteado Gareca, esa es la jugada que tenemos que buscar, o sea, más allá de que evidentemente va a ser muy difícil ganar a los dos centrales colombianos por arriba, si tú juegas con dos puntas, sacaste a los de los costados, los costados se los dejas a los laterales y pones un tercer delantero para que juegues delante de ellos, estás buscando balón largo a dividir y ganar la segunda pelota. Y ahora va a reanudar, bueno, cuando estamos viendo el tercer gol de Colombia, se va a reanudar el fútbol. Aquí va, aquí va Colombia, va a pasar Muriel, que nos ha traído más de un dolor de cabeza esta noche, sigue Muriel, será en salida, será tiro libre en Cabez, a favor de Perú, ahí habrán, vaya Perú, sale Galese, la tiene Aquino, ya inicia el recorrido por derecha y espera, advíncula Aquino, Renato Tapia, Marcos López, López, así toca la pelota Perú, 3 a 0, lo gana Colombia el martes, ya lo saben, tenemos una cita frente a Ecuador, será en Quito, lo vamos a vivir por la pantalla de Movistar Deportes, cuando Colombia prepara otra variante ya nos lo va a contar Pedro, después de esta porque se viene Colombia, la aguanta Tecillo, y va Aquino para la marca, bueno, eso era una, van a ser dos, en el caso de Colombia la expulsión de Muñoz lo que generó es que Cuadrado pasa a jugar de lateral derecho, simplemente adaptó con eso, retrocediendo a Cuadrado a jugar en una posición que ya ha jugado en Juventus. En Perú fue expulsado Trauco, en Colombia fue expulsado Muñoz, Juan Guillermo Cuadrado, uno de los mejores de Colombia en el partido, sin lugar a dudas ya sale Colombia, estaba esperando, estaba mostrándose Cuellar, aquí va Jairo Moreno, Moreno, este es Moreno, va a cambiar a los dos puntas Colombia, van a entrar dos de los mejores jugadores de la Copa Libertadores, Borja y Borrea. Y hoy viene Borja uno del torneo colombiano, sí, o sea, juega en Junior, pero en un nivel altísimo. pero esta la tiene Colombia Tecillo, y la va a tener, y la va a seguir teniendo, y la va a hacer circular, y va a esperar que pase el tiempo, y tiene estas con hombres importantes arriba como Dúban, como Muriel, levanta Dúban Zapata, no podía Muriel, la jugaba porque no ha terminado porque llegaba Cuellar, otra vez Muriel, Muriel, que no le pega largo, que no le pega largo, aquí está Muriel, Muriel, le pega largo, respondió Galese. Tiene eso, Muriel, que saca el remate de cualquier lado, no necesita mucho perfil, y no necesita mucho espacio para hacerlo, en esta estuvo bien Galese. El fútbol sigue, ¿qué vas a hacer? Vas a meter tercera, Lucho, aquí está Advíncula, todavía queda gasolina, a ver, va Advíncula, se estaba asociando con Raúl Ruiz Díaz, toca la pelota Perú, Aquino, a darle la vuelta, mueve Perú, Marcos López, se acaba esta historia, restan 21 minutos, se pierde, 3 a 0, Raúl Ruiz Díaz, Aquino, Renato Tapia, por izquierda está López, por derecha está Advíncula, lo vieron a Luis, por eso juegan por la derecha, lo va a enfrentar a Tecillo, a ver si no supera con velocidad, prefiere poner el freno, no se animó a encararlo, se anima con Aquino. No era mala, no era mala, pero ahí está, ahí no terminó, el movimiento de la padula fue muy hacia el costado, pero Aquino tiene ese pase, y ese pase es el que nos puede terminar dando alguna solución. Perú está ahora en poder de Colombia, y hay que tener cuidado con esta, la remitida de cuadrado, por izquierda está solo Dúan, por izquierda está solo Dúan, ya lo vieron, primero, el balón pasa por los pies de Moreno, pone freno, ahora Colombia, se agrupa atrás, Perú, Tecillo, Moreno, Yanluca la padula, es quien va a la marca, Moreno, lo podía Yanluca, acciones paralizadas, va a haber tarjeta, va a haber tarjeta, va a haber tarjeta, va a haber estado Yanluca la padula, los cambios, que difícil de verdad, Borré, y Borja, y viene Barrios también, a Barrios lo llamaron, es un volante marcador, para seguramente entrar, a Jueguilla, o alguno del medio, para que respiren, ellos van a jugar, la Argentina, ya está Rafael Santos Borré, entonces, para ingresar, al igual que, Miguel Ángel Borja, Miguel Borja, por Dúan Zapata, mientras Santos Borré, Rafael Santos Borré, muy bien, muy bien, lo cantaba Pedro, ahí está la variante, entonces, se va la pareja, ataque, de goleadores, del equipo más goleador, de la liga italiana, que es el Atalanta, entregamos, marcaron en la última temporada, 37 goles, repito, es la pareja goleadora, del equipo más goleador, de la liga italiana, y que otra vez, se metió la Champions, con una campaña impecable, en la liga, de Italia, ya está entonces, Muriel y Dubán, en el banco, y se viene una variante más, Pedro, correcto, la de Barrios, en este caso, por Mateo Frieguez, salió campeón en Rusia, en Zenit, se reanuda el fútbol, la tiene cuadrado, la tiene Colombia, lo gana 3 a 0, y vamos a ver, cómo afronta Perú, estos últimos 20 minutos, se movió mucho el banco, en ambos lados, se movió mucho, las formaciones, en ambos lados, espero tapar a Perú, claramente, en el primer tiempo, en los buenos momentos de Perú, los que más la tocaron, fueron Cueva, Carrillo y Otum, que ya no está ninguno en la cancha, entonces pasamos de ser un equipo que se asociaba mucho, que tocaba mucho la pelota, hacia un equipo mucho más directo, por lo menos en la pretensión, a partir de jugar con los tres delanteros. Aquí está el balonazo largo, y ha estabilitado Borja, que bien la mató, y acompáñase a Moreno, 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 y llegaba para el cruce, Aquino, la pelota se va del terreno, será el tiro de esquina, Movistar, a favor de la selección Colombia. Manejado todo el partido, cuadrado, desde donde le tocó estar, claramente el jugador de la cancha. Y vamos a ver, cómo se afronta ahora lo del martes, partido complicado, difícil en Quito, es pelota para Colombia, se toma la vida Juan Guillermo Cuadrado, no hay apuro, lo ganan 3 a 0, se recupera Colombia, después de dos caídas terribles, en la fecha doble previa, este reinicio de las clasificatorias, lo hace goleando aquí en Lima. Está frente a la pelota Juan Guillermo Cuadrado, destino de esquina Movistar, va Cuadrado, se busca salida a Perú, se le encontró Moreno, en zona de rebote, lo estaba ganando Moreno, otra vez Moreno, tiene que salir Pedro, ya la tiene Galeza, a ver si la salida es rápida, aquí está Galeza, salida rápida, para buscar a Gianluca a la Padula, con esta Cuellar para la marca, y pasó Gianluca, ganó bien la posición, sigue Gianluca, lo estaban jalando, se metió hasta la cocina, sigue Gianluca a la Padula, cobró la primera, se da tiro libre para Perú. pero bueno lo de la Padula, bueno el saque de Galeza, es rápido, buscándolo a la Padula, la Padula se las ingenia para, para ganar, para progresar, y le saca la amarilla a Cuellar, con una buena acción de ataque, del delantero peruano. Ganó bien la posición ahí, Gianluca le cometen la falta, será tiro libre a favor de Perú, que busca el descuento, con pelota parada, con balón detenido, en el área está la Padula, en el área también está esperando, Paolo Guerrero, se va a jugar el tiro libre, Cabet, a favor de la selección nacional, llegó Abran, llegó Ramos, que va bien por arriba, a ver que sale este balón detenido, a ver como terminamos este partido, pensate en lo que será, el vuelo del día martes, en Quito, frente a la selección de Ecuador, Marcos López, frente a la pelota, todo cuesta arriba, en este momento en clasificatorios, aquí está Marcos López, esperando Paolo, Gianluca, se viene Marcos López, pelota al medio, se alentaba, nuevo tiro de esquinas, y otra vez la pelota, será en ataque para Perú. Saltó bien Ramos, parecía que podía conectarse, le pasa la pelota, y la termina echando al córneo. El tiro de esquina, el córneo, Movistar, a favor de la selección peruana. Está muy adelante, al vínculo, si tiramos mal el córneo, puede ser peligrosísimo la contra. Acaba Quino, solo como último, aquí va buscando a Perú, para el primer palo, arriba, al arco, estuvo Cerca, el cabezazo, el saque de meta para Colombia. Otra vez Ramos en ataque, tiene presencia, Cristian, gana bien la pelota, se va pegada al segundo palo de Ospina. Aquí sale jugando Ospina, saque de meta, BCP, Diva, tu asesor de inversiones, 100% digital. ¿Qué pasó? ¿Qué reclaman? No, le decían a Marcos que no se preocupe por el rival, que juega rápido. Saca el lateral, Preciazos Totus. A ver, acciones paralizadas, pide calma Sampaio, ahora no va a pasar nada, simplemente saque el lateral, Preciazos Totus. Les cuento, para esta segunda vuelta electoral, el voto escalonado ha variado. Presta atención, si el último dígito de tu DNI es 1, votarás de 7 a 8 de la mañana. Si termina en 2, votarás de 8 a 9 de la mañana, y así sucesivamente. Ahora los adultos mayores, gestantes, personas con discapacidad y en riesgo, podrán votar de 2 a 4 de la tarde. Esta es una recomendación para evitar las aglomeraciones. Infórmate más en www.ompe.gov.pe o al teléfono OMPE 0800 20 101. Este domingo 6 de junio, votemos Perú. Se viene Perú, pero está la área. ¡Santa Valla, Luca! Se va del terreno, ¿no? Primero Espina. Ya la tiene David Espina. Restan 14 largos minutos para el final de este Colombia. 3, Perú 0. Tecillo. Va Tecillo. Tiene que tapar la salida ahora la Padula. Sigue Tecillo. Pasó Tecillo. Marques de artículo, hubo falta. Se la tiro libre. Qué difícil es ver estos últimos minutos. Y aparte hay una, digamos, un equipo inconexo, ¿no? Probó Gianluca. ¡De lejos! Le era buena. Se metió esa pelota. Se la tiró de esquina. Movistar a favor de Perú. Bien, Gianluca. Gran recurso de la Padula. El retroceso de Ospina. Era bueno, pero tuvo que cambiar el pie de salto. Al final salta con las dos. Era bastante peligroso. Escorro el Movistar. Estirado de esquina para Perú. Lo van a buscar la Padula. Va a Padula frente abajo. Está regalando todos los tiros de esquina, Perú. Adelante. Es el tercero que tira Marcos López. Dos se le han quedado cortos. Y uno, uno sí pasó que es el que cabezó rápido. Pero no se puede dar el lujo de dejarlo corto. Estamos muy jugados en cada córner a favor. Otra vez. Saca el lateral. Precioso Totus. Lo va a tener Colombia. La protege. Y va Borja. Dime, Diego. La verdad no entiendo la posición de Ruidías. Porque para poner de enganche, estaba Peña en el banco por último. Que podía jugar ahí. Pero es poner un delantero en una zona donde no está cómodo. Por eso Estorra no toca la pelota. Se viene Colombia. Y esto va en el tesillo. Llega cuadrado. Gana Perú ahí en ese lado Marcos López. Será saque el lateral. Precioso Totus. ¿Quién te podía decir que este partido iba a terminar con Guerrero, La Padula y Ruidías a la vez? Y con Guerrero jugando 90 minutos. O sea, era completamente impredecible esa situación. Y vamos a pensar en lo que viene el martes, ¿no? Lo que viene en Quito. Va a terminar este partido. Aquí está. La tiene Colombia. Pelota larga. Y va a esperar Perú. Restan todavía 12 minutos. Mueve la pelota Colombia. La tiene Mateo Zuribe. La juega en el medio. Colombia. Se va a mostrar libre tesillo. Tiene todo el tiempo tesillo. Juega a placer. Ahora el equipo colombiano. Cuellar. Pelota atrás. Davinson Sánchez. Uno de los centrales de Colombia. Esta noche aquí en el Nacional. Están dejando 10 minutos. Una de las conclusiones rápidas a las que podemos volver a llegar. Y pasó con Chile. Y pasó con Argentina. Lo mal que está absorbiendo Perú. El primer gol en contra. Lo que en la eliminatoria pasada con Paraguay, con Uruguay, por ejemplo. No fue algo dramático. Porque el equipo se sobrepuso y supo reponerse partidos en este eliminatorio. Hemos recibido un gol en contra. Y partidos que eran, de alguna manera, parejos. Con quizás alguna superioridad del rival. Pero no una marcada superioridad. Nos hacen gol en la primera llegada. Y después no volvemos a hacer el mismo equipo. Nos cuesta muchísimo absorber un gol. Y eso es un problema gravísimo. Hasta ahora Ruidias no ha tocado la pelota. Solo la ha tocado una vez. Y no lo estoy diciendo... A ver, la crítica no es individual. Sino que está en una posición que es ajena a lo que... A lo que normalmente presenta Raúl. Está jugando detrás de Paolo y de Gianluca. Aquí la pelota en poder de la selección peruana. A lo que es lo más alto. Va a buscarla. Aquino. Va a pelearla ahora. Gianluca la padula. Protege bien por el cuerpo. Saca el balaumina. Advíncula. La va a pasar. Será lateral. Será lateral a favor de Perú. Se va a acercar. Se va a recoger unos metros Raúl. Sí, va a esperar ahí Raúl. En este momento está como opción de pase. Ya lo vio Renato. La pelota espera Raúl. Aquí Ruidias. Por izquierda Marcos López. Ruidias. El toque es para Renato Tapia. Me hubiera gustado ver a Sergio Peña unos minutos en estos... 10 que quedan. Pero ya no hay opción de avariante. Ya no hay opción de cambio. Y aquí está Colombia en estos últimos minutos con la posesión de la pelota. Opina Davinson a presionar ahí Paolo. La saca Davinson Sánchez. Lo podía Muñoz. Recupera la posesión de la pelota ahora Perú. Falta sobre Aquino. Te lo pide Tapia. Pero no apura Aquino. Juega con Cristian Ramos. Ramos. Ataca en el espacio a Víncula. Te sigue. Está con él. Ya viene Lucho. Y va a pasar Lucho. Aquino más le dice a Víncula. Aquino. Coca Perú. Renato Tapia. Renato. Aquino. Renato Tapia. Con los minutos finales. Hay tres delanteros. López está solo por izquierda. A ver. A ver si la juegan con él. Abran. Abran. Verticaliza. Ruiz Díaz. Lo tiene Perú con Paolo. ¿Vas a pegarle? No. Se anima por el pase para Aquino. Y por derecho otra vez a Víncula. Y así tiene la pelota Perú. Cambiando de lado. Para el izquierdo. Ataca el espacio. Prefiere el centro. ¡Layá! Lo buscaba. Atacaba el espacio. Bien. Ahí a Lucha Lapadula. Sale Colombia. Eso es lo que hay que hacer. Es meter ese tipo de centros. Bueno el centro de Víncula. Excelente la reacción de Davison Sánchez. Para tocar la pelota ante el movimiento de Lapadula. Que había sido bueno también. Siempre me deja buenas sensaciones en Lucha Lapadula. En los partidos que ha entrado siempre. Más allá del resultado. Más allá de la derrota. Siempre me ha dejado buenas sensaciones. Los minutos que ha tenido. Y a Lucha Lapadula en el campo. Se viene Cuadrado. Busca pegarle Cuadrado. Pone el freno. Juan Guillermo Cuadrado. La tiene Colombia. Tecillo. Este es Tecillo. Va Tecillo. Mete el cambio de lado. Carmarco López para la marca. Primero la va a tener Colombia. La va a adormecer Colombia. En estos minutos finales. El equipo colombiano. Que está con 10 hombres. Porque fue expulsado Daniel Muñoz. Al igual que Perú. Que vio en Miguel Trauco. La Roja. El equipo colombiano. Va a sumar 3 puntos en su visita a Lima. Después de haber perdido en la fecha pasada. En la fecha doble pasada. Frente a Uruguay y frente a Ecuador. La tiene Colombia. Colombia. Que así va a quemar los últimos minutos. Cuadrado. A tirar la larga. Jogón Borja que está habilitado. Que nos quiere. Borja, Borja, Borja. Estaba recuperando la posición de la pelota en Perú. Aquino. Aquino. Ya lo viste a Gianluca. Sí. Ya lo vieron a la Padula. La pelota es para él. Con esta Davison Sánchez para la barca. Se recupera rápido el central de Colombia. Será saque lateral. Precioso Cotus. Lo pide Gianluca a la Padula. Se acerca Aquino. Se acerca Paolo. Jugaron con Paolo. Paolo. Aquino. No, imprecisiones ahora en Perú. Imprecisiones que no se vieron cuando estábamos cero a cero. No, ahí Paolo evidentemente cansado, ¿no? Ya con los 83 minutos del partido encima. Paolo no jugaba 90 minutos hace una vida. No sabíamos que iba a jugar 70. Terminó jugando. Y aquí Perú la tiene con Aquino. Ya te marcó el pase a vínculo. Prefieres pegarle de lejos, pero bueno, sí es difícil. Así es complicado. Así es imposible. Saque de meta. Saque de meta. BCP. Tiva. Consesor de inversiones 100% digital. La repetición veíamos el buen centro de víncula. El movimiento de la Padula. Y Jerry Mina finalmente. Era el que con la pierna derecha evitaba la acción del delantero peruano. Va a sacar a Ospina. El balón es lo más alto. Restan 6 minutos para el final del partido. Renato Tapia. Mañana seguimos con las clasificatorias por Movistar Deportes. Ya lo saben. Brasil-Ecuador. Están junto a Michael Zucar. Llevándoles ese partido. Que cerrará esta fecha, esta jornada. Para olvidar, la verdad. Aquí domina Perú. Cristian Ramos. La pide a víncula. Ramos. Aquino Ramos. Está esperando a la Padula. Aquino Ramos. La pide Lucho. Renato Tapia. Ad víncula. A ver si terminamos una. Con profundidad. Aquí va Paolo Guerrero. Aquino. Aquino. El cambio de lado. Llegaba Marcos López. Y ahora sí meten al área porque esperan la Padula. Centro para allá. Lucas. Bien la jugada. Yermina. Y sale Colombia. Miguel Ángel. Borja. Y Borja. Le sacaron la pelota. Pero con falta. Dice Sampaio. Había construido bien Perú ese ataque. Con paciencia. La pelota terminó con Marcos López. El centro al medio del área. Y Davison Sánchez. Que es una fiera. Son muy bravos los dos centrales colombianos. Son muy fuertes en el juego aéreo. Y ahora que el partido se les ha acomodado a defender espacios cortos. Es donde más tranquilos están. Y lo sufre Perú en los intentos de llegar con profundidad. Porque resuelve bien atrás Colombia. Cuadrado. Que atira la pelota. Cuellar. Y espera libre de marca Moreno. Que está fresquito con el tanque lleno. Porque ingresó en la segunda parte. Y lo va a superar al vínculo. Sigue Moreno. 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 Sigue Moreno. Así terminó el intento de Moreno. Le saca el lateral precioso. Estotus en salida. A favor de Perú. No, le saca por detrás. Le sacó por detrás, ¿no? Saque de meta BCP Tiva. Tu asesor de inversión es 100% digital. La tiene Perú. Ya saben que mañana nos vemos. Con el Brasil-Ecuador. Por la pantalla de Movistar Deportes. Salimos en vivo. 7 y 30 de la noche. Domina la selección peruana. Aquí está en el medio Raúl Ruidías. Aquino. Esperando la Padula. Paolo. También se muestra. Pero siempre va a jugar con Gianluca. Que está militado. Se va por el verde. Y esto va a eso. Viene Gianluca. Sigue la Padula. Pelota atrás para Aquino. A ver cómo termina. Centro para Paolo. Paolo. La mató Paolo. Así defiende Colombia. Y así ha defendido durante todo el partido. Ahora es bien interesante la presencia de los dos. Porque la Padula tiene más libertad de movimiento con Paolo en el área. Y no perdemos referencia. O sea, es como para mirarlo para otro partido. Porque le genera espacios a Paolo también. Aquí está. Pero está en el área. Buscando salir Colombia. Recuperó Advíncula. Ahí en zona de ataque. Ese duelo es con Moreno. Moreno y Advíncula. Modeno y Advíncula. Sigue Moreno. No hay falta. La ganó Advíncula. Pasó Luis. Se la encuentra a Renato. Le vas a pegar de ahí. Intentó Renato Tapia. Falta de Ramos. Marilla, Marilla. Por eso será tiro libre Incabet. Marilla, Marilla. Pero de nuevo. Otro buen centro de Marcos López. La pelota se pasea por el área. Y teniendo tres centrodelanteros. Ninguno queda ni cerca de empujarla. De todas maneras. La posición de Rudia no es centro delantero. No, no. Pero, digo, en concepto. De todas maneras. A ver, la expulsión de Muñoz lo que nos permitió es llevar el partido a un terreno en el que no nos hicieran más goles. Porque cuando estaba 11 contra 10, parecía que esto iba a terminar en una cosa muy, muy... El 3-0 ya es abultado, pero muy, pero muy abultado. Saco Pina. La pelota de lo más alto del Nacional. En el fondo la tiene Perú. Este es Aquino. Mueve la pelota de la selección peruana. En estos últimos minutos de una historia que, esperemos olvidar rápido, pensando en lo que va a ser el martes el partido frente a Ecuador. Duro golpe para Perú esta noche aquí en el Nacional. Es la peor derrota de la era Gareca jugando como local en... En eliminatorias. La peor de la pasada eliminatoria y de esta, ¿no? 3-0 abajo nunca. Con Brasil fue 2-0 alguna vez. Derrotas hemos tenido, pero como esta ninguna. Qué difícil partido. Aquí está vinculada. La busca acá la Padula. La bajó para Paolo. Remase de Ruidías. Está defendiendo Colombia. Hiciste Perú otra vez. Renato Tapia. La será Lucho. Prefiere jugar por izquierda ahora. Trepa Marcos López. Con él está Cuadrado Perla Marca. Cuadrado y Marcos López. La gala Juan Guillermo Cuadrado. El incansable Juan Guillermo Cuadrado. Que ya sacó la pelota. Lo tocó López. Por eso será saque lateral. Preciazos Totus. Y ahí está Cuadrado. Y ahí está Colombia. Con diferencia el jugador del partido Cuadrado. Sí, sí, sí. Es una máquina incansable por esa banda. Juan Guillermo Cuadrado. Lo disfrutamos con camiseta de Juve. Y lo sufrimos ahora con camiseta de Colombia. Un jugador extraordinario. Distinto, diferente. El que tiene la selección de Colombia esta noche. Frente a Perú. Que va a esperar ahora detrás de la línea de la pelota. Colombia terminará jugando. Y eso es lo que me gusta de la Padula. Esa rebeldía. Esa... Esas ganas de seguir peleando hasta el final. Pese a que... Digamos, la derrota es... Ya... Algo que no se puede cambiar. Es inevitable. Pero ahí está peleando, luchando. Ya el Luka la Padula. La saca Ospina. La tiene Colombia con Tecillo. Tecillo. Güellar. De verón que estén ahora juega a placer Colombia. Ya estamos en los 45 minutos. Cinco más se van a jugar. Pedro García ya va a la zona de la conferencia de prensa. En todo caso, zona mixta. Va a esperar lo que serán las declaraciones finales post-partido. Y nosotros ya nos quedamos junto a Diego aquí. En lo que va a ser después del juego. Lo mira Colombia. Tiene la pelota. Son cinco minutos. Cinco minutos más. Va la Padula a pelear. Ospina. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Aquí está Colombia. Hace más de un minuto que tiene la pelota Colombia. Güellar pasó cuadrado. Mira, parece que fue en el minuto uno. Aquí va Juan Guillermo Cuadrado. Pasó como quiso. Por esa banda. Termina Borja o espera Borré. Espera el centro Borré. Cuadrado está en el área. Cuadrado está en el área. Va Juan Guillermo. Se viene Cuadrado. Le pega el arco. Estuvo cerca. Estuvo cerca del cuarto gol. La selección de Colombia. Cuadrado hace todo bien. Y encima, físicamente, parece que estuviera en el minuto uno. Sí, sí. Ahora lo juega donde juega y tiene ese vértigo y esa vitalidad para ir y venir todo el partido. Constante lo que ha sido esa banda. Por parte de Juan Guillermo Cuadrado de la selección de Colombia. Aquí está Perú. Se acaba el partido, amigos de Movistar Deportes. Sabrán, abrán, toca Perú. Le marca el pase. Se la pide larga ahora a Gianluca Lapadula. Y por derecha, espera Advíncula. Mira, Luis, Advíncula. Va Advíncula. Que ya no tiene a quien inició acciones. Primero estuvo Estefan Medina. Ahora está por ese lado Moreno. Difícil ya que pueda superarlo a base de velocidad. Advíncula a Moreno cuando está fresco el número 17. Del equipo colombiano. Ramos. Sale Abrán. Sale Perú. Los últimos tres minutos. Espera Lapadula. Espera Lapadula. ¿Ya lo viste o no? Prefiere jugar abajo Abraham Aquino. La tiene Cristian Ramos. Advíncula. Así la mueve Perú. Se viene Lucho. Este Advíncula. Quiere pasar Lucho. Y va a pasar Luis. Se la pide Ruidías. También espera Barcos López que está militado. En el área Lapadula para el descuento. Centro de López. Peloto del primer palo. Así defiende Colombia. Así va a luchar hasta el final Marcos López. Llegaba para colaborar Renato Tapia. Hasta el minuto 40. Ha hecho bien los movimientos Marcos López para quedar en posición de poder tirar los centros. Ahora va a ser la opción titular frente a Ecuador ante la ausencia de Trauco. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Fue lo que ha hecho hoy día. A mí me ha gustado lo de Marcos López. Ojo con lo de Renato y los adoptores. Ay, 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 cayó mal. Se toman los dos adoptores. Pelota parada. Balón detenido. Estiro libre que favorece a Perú. Se acaba el partido, amigos de Movistar Deportes. Va Marcos López. Paolo y la Alpadula estaga en el área. A ver, aquí está Marcos López. Pelota al medio. Oh, bien despeje. El zona de rebote lo va a ganar al vínculo. Va a esperar la Alpadula en el área. Aquí está Lucho. Mándala al área de nuevo. Se le pegaron abajo. Será tiro libre. Leín Cabet a favor de la selección peruana. Es impresionante lo que salta Jerry Mina, ¿no? Ya, ya, ya. Es terrible. Y Davidson también. Los dos centrales. Los que ganan arriba. Hoy nos han ganado todas por arriba. Los dos centrales de Colombia. Bueno, de hecho, el primer gol lo hizo Mina. Y ahí se rompió el partido, ¿no? Mina abre. Iba a decir algo cortito hace un momento. Hasta los 40 fue un equipo, ¿no? Después del gol de Mina fue otro. La gran asignatura pendiente de este Perú es lo mal que ha absorbido recibir goles. Y está frente a la Alpadula. Para mandarla Raúl Ruiz Díaz al área. Va Ruiz Díaz, pero también de altura. Defiende Colombia. Jugaremos los últimos 50 segundos de esta historia, amigos de Movistar Deportes. Recibe solo cuadrado. Ya no va a encarar. No, ya ni que fuera Superman. No, ya está ahí. Hace un rato nomás hizo un pique ya cuadrado. Ahora aguanta la pelota. Pon el freno, hace la pausa. Juan Guillermo cuadrado. Pero le alcanza para hacer estas cosas al hombre de Colombia. Que ahora le dan la vuelta. Porque aparece Moreno. Este es Moreno para meter en el centro. Va Moreno. Pelota atrás. Toca Colombia. Jugaremos los últimos 25 segundos. Viene después del juego. Esto todavía no ha terminado. Entonces, mira, ¿la vas a mandar al área o qué vas a hacer? A ver. ¿Qué animas a pasar? Y mira cómo pasó. Se viene cuadrado. Juan Guillermo cuadrado. ¿Sabes por qué siguen atacando? Por la diferencia de gol, ¿no? Eso es uno y la otra porque quieren cerrar bocas. Todo lo que se dijo en Colombia tras la goleada... Ecuador. ...contra Ecuador fue... Claro. ...terrible, ¿no? Quieren cerrar bocas. No les interesa y han seguido corriendo y atacando hasta el último minuto. Sí, de todas maneras la expulsión de Muñoz llevó el partido a un terreno más parejo de lo que era el 11 contra 10. El 11 contra 10 en los primeros 10 minutos del segundo tiempo fue terrible. Y mira cómo terminamos. Es una cosa que no sirve nada decirlo, pero se desvirtuó lo que es el colectivo de Perú. Con ese replanteo se desvirtúa lo ensayado, lo conocido, lo que es productivo y tal. Aquí la pelota está en el área y acá va a lo que quiere Sampaio. Ahí estamos, se cumplieron los 5 minutos. La pierde ahí al Lucas, la Padula. Bueno, sí, ya le avisan al profe Sampaio, ya lo sabe, va a dejar correr hasta los centros, ya está. Dámelo siempre, ese muchacho a la Padula. ¿Sabes qué? Si va a pelear así, dámelo siempre. No me hable de táctica, ¿no? Que tácticamente, no, este tiene que jugar en la cancha. Es una rebeldía que contagia y que la verdad necesitamos más en la cancha. Amigos de Movistar Deportes, ha terminado esta historia en el Estadio Nacional por clasificatorias rumbo a Qatar 2022. Ha sido victoria de la selección de Colombia, 3 a 0 sobre Perú. Los goles, Mina, Uribe y Díaz. Al final del primer tiempo y al inicio del segundo hizo la diferencia Colombia. Al final del primer tiempo con la acción de balón detenido con el gol de Jerry Mina. Y al inicio del segundo tiempo cuando tenía un hombre de más, porque después expulsaron a Muñoz y quedaron con los dos equipos con 10 hombres. A Perú le habían expulsado a Trauco en los últimos minutos del primer tiempo. Uribe y Díaz pusieron el segundo y el tercero. Después lo que pasó fue todo muy cuesta arriba para Perú. La expulsión nos permitió equiparar un poco las acciones y no recibir más goles. Pero un partido en el que el nivel de efectividad de Colombia fue altísimo y los detalles y los errores de Perú. En el primer gol un error claro de Galece. Luego el error de Trauco con la segunda amarilla que puede parecer exagerada, pero de todas maneras Trauco va de manera peligrosa a saltar con un brazo algo estirado que le permite a Sampaio sacar a la segunda amarilla. Colombia y lo del inicio del segundo tiempo con Perú muy entusiasta, pero muy mal parado atrás. Y Colombia aprovechando el hombre de más. Bueno, vamos a repasar el resumen, vamos a repasar las estadísticas de lo que nos ha dejado esta noche. En Imágenes lo más rescatable. Lo más rescatable de la noche, en Imágenes hace un momento. Gianluca a la Padula. Dime, Diego. No, que me parece que podemos estar con Pedro y alguna entrevista en cualquier momento antes de repasar el resumen. Pedro. Sí, sí, sí. Vamos a intentar conversar. Acaba de terminar un momento. Es un momento dificilísimo porque... Sí, sí. Muchas ganas no deben de haber, ¿no? Para nada, ¿no? Es un momento difícil. La verdad que es un momento... Es más que difícil. Paolo, dame un segundo, por favor. Dale, dale, Pedro, tranquilo. Ah, sí, ahí. Hablar Paolo. Sí, 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 sí. Ahora, por los protocolos hay que hacer cierto ordenamiento y... Bueno, es el capitán de Perú y se impone efectivamente la posibilidad de charlar. Sí, y me parece que el que va a hablar por Colombia es Mina. Sí. Que está esperando unos metros más atrás. Seguramente va a hablar Paolo primero, que pidió agua, ¿no? Sí. Evidentemente deshidratado y luego de un esfuerzo muy grande al jugar 90 minutos después de un buen tiempo. Tú dime. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ok. Ok, vamos contigo, Pedro. Gracias. Dale. Paolo, gracias por atendernos en este momento crítico y dificilísimo. Tu retorno ha sido de esta característica, con este resultado y con este rendimiento. ¿Qué te pasa por la cabeza? Es difícil preguntar en este momento. A ver. Un poco triste por el resultado. Obviamente, nuestro objetivo era ganar el partido aquí en casa, sobre todo. Dentro de todo, creo que dejamos el arma en el campo, creo que hay que valorar eso. El resultado no nos ayuda, obviamente. Luchamos hasta el final. Obviamente, la expulsión de Miguel creo que nos complicó. Y no sé, creo que es una falta dudosa. Que él cobra, no sé si lo agredió al jugador de Colombia. Lo que se ve es que la imagen, la imagen no revela una agresión. Una agresión, correctamente. Se puede discutir. Pero bueno, no quiero hablar del arbitraje. Creo que dentro de todo, como te digo, hay que valorar el esfuerzo de cada uno. Es difícil volverse a juntar, volverse a retomar. Venimos de una serie negativa. Y bueno, esto todavía no acaba. Tenemos que buscar el resultado ahí en Ecuador. Y bueno, mejorar. Este grupo no puede perder esa mentalidad que teníamos, ganador. Lo hemos conversado, lo hemos hablado. Y tenemos que volver a lo que nos llevó al éxito. Y bueno, ahora mejorar. Obviamente estamos tristes por el resultado. Y continuar trabajando, que eso es lo que nos va a ayudar. Y bueno, tenemos un partido ahora. Y hay que mejorar en ese partido. Hay que tratar de sacar los tres puntos, que lo necesitamos urgentemente. Y de ahí retomar. Este partido ya pasó. Y bueno, un poco triste por el resultado. Para responder con el corazón caliente. ¿Por qué Perú pasó de ser una selección competitiva a una selección que cuando toma un gol, casi no se puede levantar de ese gol en contra? Hablo del partido de hoy y de todos los partidos de la eliminatoria. A ver, ha sido difícil, ¿no? Creo que el equipo no ha perdido eso. Simplemente creo que los resultados no nos han ayudado. Creo que el equipo tiene que continuar, tiene que levantar cabezas, tiene que volver a retomar esa confianza que teníamos para jugar. Y bueno, como te digo, yo valoro mucho el sacrificio, el corazón dentro del campo, porque eso es lo más importante. Te agradezco. Listo, gracias. Ah, Pablo Guerrero, que evidentemente sintiendo el golpe de resultado, tuvo la posibilidad de parar y... Es bueno escuchar al capitán cuando hay una desgracia como la de hoy. Sí, de acuerdo. Ahora, ¿coincides conmigo, Pedro, que hasta el minuto 40 Perú peleó, compitió o no? Sí, no se discute, no se discute. Y perdón, que va a hablar Mina ahorita en este momento. Escuchemos. Colombia se ha vuelto a levantar en este momento.